No hay duda que a estos ya se los torcieron, Laida Sansores nos dejó con los ojos cuadrados, pues reveló no solamente toda la porquería y el embarradero que hicieron y que se embarraron ellos mismos de Alito Moreno con la compra multimillonaria en efectivo de autos de lujo, sino que también filtró conversaciones privadas entre Lorenzo Córdoba y precisamente Alito Moreno, organizando todo este cochinero del cual terminaron embarrados. Yo creo que para el tema de la balística, así tiene que venir. O sea, no viene así, entra completo. Sí, tiene que hacer la modificación. Llevo los dos. Defender al Ineo con todo, ¿eh? A veces los brothers se defienden. Gracias, presidente. Abrazo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, El Altavoz Informativo. Yo soy Mike Valencia y ahora sí, amigos, vamos pasando de lleno con la información del día de hoy y es que no podemos dejar pasar lo que están revelando precisamente Laida, Sansores y todo su equipo. Y es que, amigos, esta vez sí se volaron la barda porque al parecer tenían justamente su celular, amigos, o prácticamente algún dispositivo que él traía infiltrado que estaba grabando justamente todos los momentos de su día y entre estos grabaron un momento en el que el hombre se fue a pasear, se fue de shopping a comprarse unos carritos nada más y nada menos que con precio de más de 19 millones de pesos. Y esto, de manera efectiva, de contado, el hombre lo pagó y no nomás uno. Fueron dos carros, amigos, justamente los que se compró. Donde Fregados los está guardando. Hace poco acabábamos de demostrar y acababan de salir imágenes y todo de cómo tenía otros vehículos también de lujo, camionetas también de lujo, dónde las tiene escondidas, dónde las tiene resguardadas. Y ya vimos en dónde Fregados está, pues, los más de mil millones que el hombre no lograba comprobar en gastos. Pues, aquí están, amigos. Fregados, precisamente, lo que deberían de hacer en estos momentos es correr y quitárselos. O sea, quitarle todo esto por ratero sinvergüenza, venderlo y regresarle el dinero al pueblo. Pero vamos viendo justamente esta información, amigos, porque este fue el audio, precisamente, que acaba de exhibir Laida Sansores, precisamente, donde, pues, está demostrando esta compra de que, ojo, ya le dieron aviso al SAT, así es de que ahora sí, pues, ya saben que hay dos cosas en esta vida a la que no se le puede uno escapar y otra es perder la vida. La otra es directamente el SAT, así es de que, pues, Alito, pobrecito, espero que ya vayas prendiendo tu veladora, pero vamos viendo la otra. Está muy cabrón. Y para andarlo en automático, aquí, o sea, lo manejas desde aquí y desde aquí, tú decides si lo quieres en manual, sport o comfort. Sí. Sí, es como son los McLaren. No, 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 verga. Yo había tenido un 650, que era el anterior a este. ¿Y ahí para qué es? Estos son los controles para el tipo de manejo que quieres. Ok. Si lo quieres para pistas, si lo quieres para rail, tienes el launch control, para cuando estás en, quieres arrancar de cero y que vaya hecho la verga, y aquí lo pones launch, aceleras fondo y arranca hecho la verga. Es un juguetote. No, 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 mames. ¿Y? Cabrón, sí, sí. Oye, a ver, nomás de una cosa. ¿De qué ha hecho usted el vidrio? ¿El de cuál? El de 17. Este es de 42 milímetros. ¿Tiene ceja? No. No, o sea, es un vidrio que para el tema de la balística, así tiene que venir. O sea, no viene así. No. O sea, entra completo. Sí. Sí, se tiene que hacer la modificación, pero como es de Cherokee, lo van a mandar para Cherokee. Entonces, aquí te enseñé el de la Suburba, ¿no? Es un kit que se llama... ¿Kit? ...para las Naciones Unidas. ¿Una madre? 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 Que le pongas el de la punta puerta. Como lo vamos a hacer con mamparada, para que no quede tan pesada, yo no veo necesidad de que le pongas el de atrás. ¿Tú crees? Es mi opinión. Yo, si tú quieres, se lo pido. Se lo vale, ver. Al final del día. Para que quede cabrón. Sí, sí, para que se quede así cabrón. Te liquido, yo creo que el marcas, ya para que estemos al día. Pablo, ¿qué va feliz con esa? ¿Cuál? No, puta, está enloquecido, güey. Me dijo, verga, no mames, güey, pinche trocota. Una cheroquica, güey. Eso es lo que es increíble. Bueno, Pablo, te agradezco. A ver, ya la otra semana que yo venga, porque quiero irme contigo en el coche para llevar para la bolsa. Vamos, subida, cabrón. Yo te aviso. Dale, Pablo. Ojo ahí, amigos, precisamente con lo de los vidrios, porque andaban pidiéndolos blindados. Y es que, precisamente, querían tunear estos vehículos, y los tunearon precisamente, para blindarlos, para protegerlos, o sea, ya también se la sabe por ahí, o que tendrá ahí de alianzas, de vínculos, de lazos con otras personas pues bastante poderosas, peligrosas por ahí, que el hombre también ya necesita traer hasta los carros así blindados, por favor, ni siquiera ahorita el presidente López Obrador se está moviendo en vehículos blindados ni en camionetas, ni en nada, este hombre simplemente es un desgraciado, es un ratero, que es el dirigente de un partido nacional, vénganos a hacer el favor, usted, ahora este hombre se siente el más poderoso de todo el mundo, y aquí tenemos justamente, estos son los carros que compró, estos dos exclusivos McLaren de contado, todo eso de acuerdo con Laida Sanzores, obviamente el SAT ya está informado, amigos, y ya comenzaron con su carpeta de investigación, fue un McLaren 720S y McLaren 650S, son precisamente estos autos de lujo, y aquí podemos ver un poco precisamente de sus interiores, amigos, para que me vayan viendo. Sí, efectivamente no cabe duda que los carros están hermosos, pero obviamente ladrón de los consiguieron, ¿no? Y ante esto, amigos, no es lo único interesante que se está mencionando, y es que Lorenzo Córdoba, este personaje que ha estado tiroteando, no solamente al presidente López Obrador, no solamente a Morena, no solamente a Laida Sanzores, que hasta le puso un alto directamente, precisamente con lo de los chats, con lo de las fotografías de estas diputadas del PRI, de todas estas personitas que estuvieron involucradas, que encontraron en los chats, justamente de Alito, fue el INE, o sea, ese Lorenzo Córdoba, quien le dijo, no, chula, te quedas ahí, y ya no pudieron hacer absolutamente nada, logró dar carpetazo y todo en este asunto. Pues este hombre, no solamente se le ha pasado, como les decía, arruinando todo esto, sino que también arruinando la democracia, arruinando la justicia en México, pues también era el maestro de Alito, y le daba clases sobre financiamiento, y como fregados también ahí, defender al INE. Todo esto revelado precisamente en las conversaciones que se filtraron, estos dos brothers, porque así se llaman, ellos son súper amigos, son los súper cuates, y nada más, aquí tenemos estas conversaciones, vamos escuchando un poco precisamente de estos chats que se filtraron. El brother Lorenzo, presidente, tiene inconveniente que busque a René para ver con él el tema del presupuesto, le dice el brother Lorenzo en la plática. Adelante, vamos a apoyarte con todo, ok, habla con René de primera cuenta y cuenta con nuestro apoyo. Y el otro, en la reducción también del tiempo, vamos con todo, a defender al INE con todo, a veces los brothers se defienden. Gracias, presidente, abrazo de brother. Hermano, necesito un favor urgente, te va a llamar Marcela por un tema para registrar el día de hoy, hermano, a mi secretario de finanzas, hay que darle de alta en el INE, por favor, su secretario de finanzas, hay que darle de alta en el INE. Ok, ok, gracias Lorenzo, siempre amable Lorenzo. Muchísimas gracias, hermano, nada más dime con quién lo veo, directo. Y este necesito verte para que me digas cómo declarar con todo el respaldo al INE. Mándame aquí unas líneas discursivas, mira también ahí se mandan a decir cómo... A modo, a modo, a modo. Ahora se entiende... Que le haga las declaraciones Lorenzo Cordobalito para que declare bonito. Presidente, como quedamos, mándame el oficio, escaneo al correo lorenzo.cordoba.in.mx, esperan a que llegue el original en mi oficina. O sea, yo te adelanto el trámite para que... Ya adelantadito. Ya es que somos brothers. Sí, claro. Mira, este es el presupuesto del INE explicado y desglosado en grandes rubros de gasto, padrón electoral, monitoreo, fiscalización, etcétera. René y Fernando Galindo ya lo tienen, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Y así, amigos, continúan más de 10 minutos de chats donde demuestran cómo hasta se felicitan en cumpleaños, cómo están ellos de acuerdo en muchas cosas, cómo están demostrando que se ponían de acuerdo para resguardar al PRI y resguardar al INE directamente, cómo se hacían estos, obviamente, favorcitos. Obviamente, amigos, pues también ahí, como por ahí le dicen, venta de intercambio de influencias. Y, amigos, está circulando un video que, bueno, considero que vale mucho la pena que lo vean porque precisamente después de que mostraron estos Whatsapps, aquí estas personas honorables, le dedicaron una canción a Alito Moreno. Así es de que vamos escuchando un poquito de la letra. No importa que con destreza consigas paros y amparos, el pueblo que escucha pieza ya sabe de tus descaros. Esos audios que olvidaste te retratan por entero. Tú te pegaste en el traste, borgo roto y borradero, tristeadito, te emparraste en tu propio cochinero. Pues ahí está parte, amigos, precisamente de este video que está circulando. Y es que tiene toda la razón. Fue precisamente él quien solito se embarró de su propio cochinero. No necesitó de ayuda de más. No necesitó ayuda de nadie. Y él solito pudo desbaratar, destrozar al PRI y a él mismo. Ahora lo que queremos no solamente es verlo tras las rejas. No, claro que no. Lo que queremos es que devuelva todo el dinero que le robó al pueblo. Porque no solo lo pedimos, amigos, lo estamos exigiendo todos los mexicanos. Porque si fuera otro simple mortal al que le descubrieran eso, imagínense nada más lo que el SAT ya le hubiera hecho. No lo dejarían ni siquiera andar respirando en estos momentos. Por lo pronto, hasta aquí la información del día de hoy. Y háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de esta situación. Y nosotros los vamos a estar leyendo para poder interactuar con ustedes. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.